Siguiendo en producción, Albert Acosta, DJ KM, Valentino Piel de caramelo, tú sabes lo que quiero Piel de caramelo, tu corazón yo quiero Piel de caramelo, tú sabes que te quiero Piel de caramelo, cuando pienso en algo dulce cariño pienso en ti Y debe ser que me enamoras, te digo tus sentís Eres la niña, lo más rico que he visto para mí Y quiero ver tu cinturita girando siempre así Piel de caramelo, sé pa' usted que en mi vida es pa' José Quisiera llevarte a bailar esta noche a San José Que te quiero, lo sé, ay cuando siento tu piel Ahora me pongo delante mirándote fijo, yo quiero amarte Piel de caramelo, piel de caramelo Piel de caramelo, piel de caramelo Piel de caramelo, piel de caramelo Piel de caramelo Piel de caramelo, tú sabes lo que quiero Piel de caramelo Piel de caramelo, tú sabes que te quiero Piel de caramelo Piel de caramelo Piel de caramelo, mire usted que en mi vida es pa' José Vente conmigo aquí a bailar esta noche a San José Tocar tu pelo, subir hasta el cielo Rosarme con tu piel, tu piel de caramelo Déjame que recorra tus cuerpos a ti Yo me entrego, tu abrazo yo tengo Y cuando quiera vengo, contigo yo me entretengo Jugando con tu piel, te juro cariño No voy a ser sin piel Agarra la mano, tú eres chica y vamos a hacerlo bien Piel de caramelo Piel de caramelo, piel de caramelo Piel de caramelo Esa piel es de caramelo Piel de caramelo Dale duro Piel de caramelo, tú sabes lo que quiero Piel de caramelo, tu corazón yo quiero Piel de caramelo, tú sabes que te quiero Piel de caramelo You know Otra más En la producción DJ KM Albert Acosta Valentín Tom Jugando para otra liga Para usar piel de caramelo